Bien, estamos... ¿Qué tal, Dieguito? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenido. Qué bien que estés de atrás, ¿eh? ¿Sabés que sí? Y con los ojos también, pero bueno. Bueno, qué estúpido. Diego Frutos está con nosotros al teléfono. Diego, tu tocayo, es vecino del lugar. Diego, lamentablemente, tengo entendido que quemaron tu casa, ¿correcto? Así es, Leo. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarte. Gracias por contarnos. ¿Cómo describirías...? Primero, contanos lo de tu casa, que la quemaron. Segundo, también, contame cómo describirías la tensión del momento en el lugar. Bueno, la quema de la casa, generalmente la de todas las casas se dan en noches de lluvia o de nieve, que es donde ellos mejor actúan, actúan más cómodos, dado que hay menos seguridad. Y bueno, nada, primero las saquean, roban todo lo que les pueda servir. Y finalmente las terminan quemando, ¿no? La mayoría de las casas están revestidas en madera y demás, que hace que el fuego actúe rápido y... Queme rápido. Perdóname, Diego, cuando me... Y se incendie todo muy rápido. Disculpa, cuando me decís ellos, ¿quiénes son? ¿Están identificados? ¿Son siempre los mismos? ¿Qué es una banda de delincuentes? ¿Queman casas? ¿Toman terrenos? Entonces, digamos, poneme un poco en autos de lo que sabés de ahí, lo que te ha pasado a vos, porque si no, hablamos por lo que dicen los diarios, me gustaría que me dijeras vos. Bueno, sí, Villa Mascari era un lugar hasta hace tres años, 2017, muy tranquilo, muy, muy tranquilo, nunca sucedió nada. Y a partir de la instalación de estos encapuchados, anarquistas, subversivos, es que empezó todo este lío. No son mapuches, dado que no tienen ninguna documentación que así lo identifique, son muchachos que son reclutados en los barrios del Alto de Bariloche, barrio Virgen Misionera y Nahuel Güem, reclutados por punteros políticos y lo que es la gremial de abogados, que es una gremial de abogados que hay en Bariloche de tendencia izquierdista, y son asistidos por ellos. Son muchachos muy jóvenes, diciendo ser mapuches, pero bueno, te repito, no lo son para nada, dado que ahí tenemos una verdadera comunidad mapuche que convive con nosotros, en la cabecera norte del lago, del lado de Bariloche, que los repudian a este grupo de anarquistas encapuchados, porque no los reconocen, no tienen ningún tipo de documentación, y tampoco tienen las prácticas mapuches. Pero escúchame, vos sabés todo esto y la policía, ¿no? Bueno, no, la policía, como siempre, tiene que actuar en base a lo que la justicia le ordene, está muy atada de manos, es muy poco lo que puede hacer, son muy pocos efectivos los que están dispuestos en Mascardi, y nosotros, todos los vecinos, le estamos muy agradecidos a la policía, porque en el caso de la cabaña de mi vecino, los radales, la policía fue la que pudo detener el fuego. ¿Cuántos son estos tipos? Mirá, más o menos, se ha contado que el promedio son 10, no más de eso, van haciendo turnos rotativos, la cocina de ellos, digamos, el lugar donde se abastecen es este barrio virgen misionera, donde también han usurpado terrenos y hasta una plaza central que tiene el barrio. ¿Y están armados fuertemente? Acá no hay problema de tierras, de que ellos necesitan tener tierras, no, ya las tienen en otro lugar. Acá hay un proyecto inmobiliario, vayas a ver, o también una combinación con el RAM, dado que del otro lado de la cordillera, en la misma latitud, tenemos el mismo problema del lado chileno. Bueno, esto es una teoría mía, y es que ellos quieren abarcar el camino de los buriloches, no sé si alguien conoce la zona, pero bueno, después del lago Gutiérrez, está lo que se llama la zona de Baquianos, es como una planicie, y era el camino antiguo donde se llevaba el ganado hacia Chile para vender. ¿Y vos qué decís que quieren agarrar ese camino para pasar de un lado al otro? Y bueno, quieren hacer su propia nación. Por eso, quieren usar ese camino como puente para utilizar, como sé, pasando lo que sea, animales o lo que fuere, de un lado al otro. Exacto, sí, sí. Y escuchame, ¿están armados? ¿Fuerte? Mira, yo cuando sucedió lo de noviembre de 2017, que fue el enfrentamiento con el grupo Albatro, sí, ahí puedo decir que estaban armados. Posteriormente ellos utilizan piedras, ¿no? Y la verdad que no puedo decirte si hoy están armados. Se manejan muy bien con las piedras porque tienen como unas boleadoras donde las arrojan a una gran potencia y tienen una calidad para tirar increíble. Diego, muchísimas gracias por contarnos lo que te pasó. En definitiva, para cerrar, por contarnos tu experiencia, no me salía la palabra, digo, en definitiva, ¿te quemaron tu casa? ¿No te quedó nada? ¿Tuviste que ir o recuperaste algo? Sí, quedó la... Mi casa, en línea general, tiene bastante mampostería, entonces se quemó más que nada el mobiliario, todo lo que tiene adentro una casa, o la estructura de las ventanas, de por sí que está recubierta con chapones ahora, para protegerla. Pero bueno, sí, no quedó nada del lado de adentro, hasta los pisos saltaron porque el fuego hizo reventar las paredes y bueno, las baldosas, el sistema eléctrico, bueno, cañería, todo, ¿no? Todo lo que una casa lleva adentro. Quería aprovechar el momento antes de despedirme para preguntarle al Gobierno Nacional cómo debemos seguir que nos guíen, dado que en estos tres años nunca hemos sido escuchados los vecinos, por más que hemos recurrido reiteradas veces para que nos asistan, para que nos digan. Supuestamente estamos convocados a mesas de diálogo inexistentes, por lo menos del lado de los vecinos, nunca nos han convocado. Y estamos a la deriva, estamos con mucho miedo, no sabemos cómo seguir. Somos cada vez menos vecinos, dado que a medida que van avanzando y nos van incendiando las casas, Villa Mascardi va siendo un páramo. Si usted viene por la ruta, va viendo esqueletos de edificios que eran casas y queda solo la parte de cemento. Es un desastre, Villa Mascardi, que siempre fue reconocida por ser uno de los paraísos del sur. Qué bárbaro. Es una muy buena pregunta que le dejas al Estado Nacional y al Provincial también, ¿no? Que son los que deberían ahí actuar aún más rápido teniendo la cuestión a mano y siendo tierras de esa provincia. Así que quedará pendiente. Gracias, Diego, una vez más. Un abrazo enorme. Gracias, muy amable. Diego Iglesias. Antes de ir con Santiago Rey, que es periodista de San Carlos Baridoche, que ya está, lo podés poner en línea ya mismo, pero Diego tiene data. Ahora lo va a ampliar Santiago porque conoce como nadie la zona y el caso. Es uno de los periodistas que mejor ha investigado todo lo que tiene que ver con este tema. Pero un dato que no es menor, que recién hacía referencia a Diego, que por supuesto es víctima y uno tiene que entender lo que él estaba diciendo, es que también en ese mismo lugar, en esa misma zona, fue asesinado por la prefectura Rafael Nahuel durante la gestión del gobierno anterior y hasta la fecha no se ha probado, como recién dijo el vecino, como dijo Diego, que haya habido disparos por parte de estos mapuches que estaban defendiendo ese territorio. Sí está probado que hubo una enorme cantidad de disparos por parte de las fuerzas de seguridad de la prefectura que, bueno, terminaron con la muerte de Rafael Nahuel.